Amalia, hace unos años que, aunque tú eres bastante joven, hace unos años que las redes sociales no existían. Y la gente vivía. Y se comía su arroz, su bichuela, su yuca, todo normal. De hecho, yo recuerdo más o menos cuando comenzó a viralizarse o a normalizarse el uso de los celulares. Hace unos años que los teléfonos en las casas eran teléfonos fijos, teléfonos fijos. O sea, un teléfono que tú llamabas y si tú no estabas en tu casa no había forma de localizarte. Cuando tú llegabas a tu casa era que te decían, Amalia, te llamó Ingrid Jorge. Pero perdón, yo estoy analizando un tema, no es cosquilla que te estoy haciendo. No, pero dime. Ok, entonces te dejamos ese mensaje. Amalia, te llamó Ingrid Jorge ahí y te dijo que ya sueltó el tipo, por ejemplo. Ah, pero ven acá. Entonces, así era que tú te enterabas de ese mensaje. Sin embargo, hoy en día, fíjate cómo ya en las casas existen teléfonos fijos, un teléfono que es 809-566, qué sé yo cuánto, 11-17, pero ese es un teléfono que casi nadie lo usa. O sea, en la casa existe el teléfono de telefonía fija y está ahí como un servicio porque dependemos de un celular. Así es. ¿Qué tiempo, por ejemplo, aunque yo sé que el celular para ti es una herramienta de trabajo, que tú por ahí, a través de tu plataforma de Instagram, tú ahí promueves clientes, entre otras cosas, tú utilizas mucho el celular. Pero si tú fueras a cuantificar el tiempo, ¿tú le dedicas mucho tiempo al celular? Sí. ¿Mucho? ¿Qué tanto? Mucho. Bueno, es que mi vida, lamentablemente, es el teléfono, porque, por ejemplo, yo desde que me despierto, lo primero que hago es mirar mi teléfono, porque a mí me tiran mucho. O sea, sin bañarte y sin nada. Acotarte, que abrí los ojos. Pero no puede ser. Chequea los mensajes privados, ahí están. ¿Cuánto es un post? ¿Cuánto me cuesta una publicidad? ¿Entiendes? Y no te tiran para cosas personales también. No, sí, porque esas cosas personales yo las apobio. Ajá. O sea, la primera opción que tú entras es a los mensajes privados. Sí. Y ahí que te localizan los clientes, y ahí que tú depuras y sabes. Exacto. O sea, ese es tu vía como directa. O sea, que todo el que te escribe a ti, tú de una u otra manera te llega. Sí. ¿Tú te das cuenta de la palabra? Claro que sí. Tú con más de 700 mil seguidores. Yo trato de a todos leerles porque yo no sé si me están tirando para una publicidad y me dejo de ganar ese dinero. Yo tengo que abrir el mensaje. O tuyo todo es dinero. O sea, tú te levantas en tu mente y no es el celular, sino dinero. Si te estoy honesta, yo vivo maquinando dinero. Es verdad. Porque es que hasta que yo no me vea donde yo quiero llegar, yo voy a seguir siendo así. Siempre. Siempre. José lo mismo. José a mi dinero. Tú no ves que... Mira, hablando de esto, mañana tengo una entrevista con Santiago. Tú sabes que tengo un tiempo que no quería hacer entrevista. Para no dar tanto sonido, yo lo voy a hacer mañana. Mañana estará en Alofoques Radio Show. Exacto. Mañana yo voy a poner los puntos sobre la I. Ok. Y hablar claro. Ok. Bueno. ¿Qué pasa? Automáticamente yo dejo de generar dinero si no entro a mis redes sociales. ¿Pero cómo va a ser? Claro. Bueno. Por ahí que me contactan. Mira, ¿cuánto cuento una publicidad? Me quiero promocionar contigo a mi tienda. Ok. Pues mira, ya tú explicaste algo muy lógico del uso que tú le das al celular o a los celulares. A ti te puede faltar todo, más en internet. Ay, no, more. Me vuelvo loca. O sea, todo. Bueno. Pues un estudio ha revelado, que vamos a dar lectura a este estudio, que el uso excesivo de redes sociales, sobre todo del WhatsApp, lo que hace es que multiplica la ansiedad. Que hace unos años las personas no sufrieron de tanta ansiedad, como sufren ahora. Y es por el uso excesivo de las redes sociales, sobre todo del WhatsApp. Dice, en un mundo donde un like reconforta tanto el tiempo y le dedica a las personas, hay personas que dan hasta dinero por un like, dice el estudio. ¿Es verdad? O sea, hay gente que compra likes. Hiciste una plataforma para tú comprar el like. Y seguidores también. Y seguidores. Y seguidores, claro. Dice, depender de un móvil, una tableta, un ordenador, para calmar nuestra ansiedad y sentirnos completamente valorados, puede llegar a ser peligroso. Más aún cuando el usuario busca en la otra persona una respuesta constante a preguntas a través de WhatsApp o que opinen sobre su última imagen en Instagram. Esa necesidad inmediata de respuesta para satisfacer tu necesidad de ego y de esperar respuesta positiva. Dice este estudio que todo el que tiene redes sociales, lo que quiere es ser respuesta positiva o un 90% de las personas. O sea, tú lo que quieres escuchar es mensaje bonito. Amelia, te sigo, Amelia, te admiro. O sea, nadie quiere recibir mensajes negativos en ninguna de las plataformas digitales. Pero que no existe forma de controlar esto y que entonces cuando te llegan los mensajes negativos es a eso lo que tú le das mente y eso es lo que te distrae en el día. Y que esto ha provocado un nivel de ansiedad tan alto que hay personas que le han aumentado los pacientes a los psiquiatras y a los psicólogos. Que los psiquiatras y los psicólogos tienen más pacientes ahora luego del auge de las redes sociales. Tiene lógica. Sí, bastante. Hasta ahí vamos bien. Dice que según el estudio realizado por la Universidad de McAiry, a pesar de que el sonido de un nuevo mensaje en tu móvil puede traernos felicidad, podría también activar en el cerebro no sentirnos tan bien porque cuando nos llega el sonidito de la notificación no sabemos si el mensaje es positivo o negativo. Este estudio revela que las personas deben dosificar el uso de las redes sociales pero sobre todo del WhatsApp. Que el WhatsApp tiene una herramienta, una de las herramientas más recientes en la actualización del WhatsApp es el borrar mensaje luego de enviado. Que es una de las cosas que ansiedad provoca. ¿Y tú sabes otra cosa? Pero explícame ese punto. O sea, yo te envío un mensaje, pero al final no era para ti y lo borré. Que hay personas que se quieren morir. Sí, porque tú te quedas con la duda de qué fue lo que te enviaron. Bueno, pero si ya lo borraste, ¿qué hago? Yo tengo que seguir viviendo. Que hay personas que le han provocado eso y que hasta taquicardia dice ese estudio. Y déjame decirte algo. Pero tú sabes también que otra cosa puede darte ansiedad. Que hay personas que lamentablemente lo hacen. Entran a tu perfil de WhatsApp a ver si tú estás en línea. A ver qué tiempo tú estás en línea. No, pero no puede ser. No, pero hay que ser muy vago. No, de verdad, en serio. Hay personas... Y te ven en línea, te ven en línea, te ven en línea. Y cuando tú sabes de línea, entonces ya, ellos dejan de respirar. No, porque... No. No, porque es que están muy locos también. No, en serio. Para yo entrar, diga el perfil de una gente, a su WhatsApp... Digga que está en línea. Diga que está en línea. Diga que está en línea y no me está hablando. Está en línea y no me habla. Está en línea. ¿Y con quién será? ¿Con quién será? Eso es un nivel alto de inseguridad. Tiene tanto tiempo en línea. Y por qué no me habla. Y esto, y lo otro. Y se desesperan. Entonces le escriben a esa persona. Y esa persona sigue en línea y no entra a leerte. Ay, que se ponen malo. Ve acá. Pues entonces las redes sociales, si eso continúa, ¿cómo va? Y las plataformas ampliando las posibilidades y las opciones de tú utilizarla. La gente se va a quedar en loco. ¿Tú no te has dado cuenta que hoy en día hay más locos? Sí, ¿en serio? ¿En serio? Entonces, dice el estudio por aquí que otro de los motivos que provoca mucha ansiedad es ver que un usuario te bloqueó. Ay. O sea, por ejemplo, tú que eres la que más bloquea. Que entré donde Amelie y veo que no tiene foto. Que hay personas que dejan de comer, dice este estudio, que hay personas que no rinden en el trabajo, que hay personas que provocan accidentes de tránsito porque otras personas lo bloquean. Por ejemplo, yo que soy el rey del bloqueo. Hay personas que se afectan porque yo bloqueo. Yo te voy a poner más fácil. Pero perdón, Amelie, esa es una opción que traen. Esas plataformas digitales traen una opción que dice bloquear. No fue que yo me lo inventé. Entonces, si yo te bloqueé, ¿qué hacemos? Pero hay personas que viven tan atentos hasta si tú lo dejas de seguir. Tú no lo dejas de seguir bien cuando ya te están tirando. ¿Por qué me dejaste de seguir? ¿Pero cómo así? Ah, porque según veo por aquí, de que existen también, no sabía eso, una aplicación que te dice quién te dejó de seguir. Sí, me han dicho. O sea, me dejó de seguir. Entonces, si continuamos ese ritmo, ¿hasta dónde llegaremos? Es mi pregunta. No entiendo, no sé. Ni idea. En que la gente cada día esté más loco y el manicomio con más gente. Y los psicólogos ganando más dinero. Ahora, otra cosa. Hicieron un sondeo recientemente preguntándole a la gente en España ¿Quién tú prefieres? ¿Un día sin internet o un día sin comer? ¿Adivina qué? Claro. El 59.9%, o sea, el 60% dijo, prefiero un día sin comer a tener un día sin internet. ¿Qué hacemos? No, tampoco así. ¿Hasta dónde llegaremos? Este es un enfoque que queremos que no todo sea jocoso. Hablar con la gente, ya tú explicaste tus razones. Exacto. Por ejemplo, tú dijiste que necesitas un cargador ahora. Sí. Porque tú estás constantemente en relaciones con tus clientes. Exacto. Nada más. Tú no tienes nada personal, nada que ver. Nada más lo tuyo, nada más cliente. No, porque también está mi pareja, pero tampoco que vivo 24 horas hablando con él. Sí, brechando. Sí, pero brechándolo. Tú no brechas. No, hombre. Yo cambié esa etapa de mi vida. Pero hoy, la que mate. Sí. Hoy, ahorita, a las 5. Otra opción que dice por aquí es ver a cuántas que otra de las cosas que afecta mucho a las personas inseguras que utilizan redes sociales es ver a quién tú le diste like. Ay, sí. O sea, por ejemplo, si tú sigues a pocas personas, tú ves si yo le di like hasta el fulano y hasta el fulanito. Y eso es vida. Eso no es vida. Conversamos con el público a través del 809-472-4494 y el 566-1117. No podemos estar a la espalda a las redes sociales y a la tecnología hoy en día. Pero otra cosa. Vamos a depender de eso. Nuestra vida es exclusivamente eso. ¿Qué hacemos? No, y lo mejor sería que si tú estás por ese camino es decirte tú mismo o tú misma no, espérate, yo no estoy bien, déjame bajar el doctor, Y qué es lo que me pasa. Bueno, entonces, el estudio revela que el uso excesivo de las redes sociales, sobre todo de las plataformas como WhatsApp, Instagram, entre otras, han aumentado la ansiedad en el ser humano. Las personas hoy en día son más ansiosas luego del auge de las redes sociales. Yo soy un poco ansiosa. Sí. Pero de lo mío es por naturaleza. Sí. Muy ansioso. Aló, buenas. Aló, buenas. Dímelo, Robert Sánchez. Hermano, denle para adelante. Oye, pero una cosa que te está quedando es esta gente que suba un estado y está pendiente a ver si la persona que se lo puso el estado lo vio y hasta que esta gente no ve ese estado tan nervioso hasta que lo vea. Sí, mira, son nueve puntos y ese era el punto siguiente. Gracias, muy buen punto. Dice por aquí que hay personas que la mayoría de las personas que constantemente suben estado, ya sea en las plataformas de Instagram, WhatsApp, Facebook o cualquier de los estados, es dirigido a personas específicas. Sí. No es que te lo vean cien mil personas. Déjame ver si tal fulano o tal fulana lo vio. Lo vio. Ajá. Y si esa persona no vio ese estado, no tuvo resultados. No lograste lo que querías. Es verdad. Pero no puede ser, Amelia. Ay, Dios mío, gracias que yo no vivo esas cosas. Yo estoy por encima de esas cosas. Aló, buenas. Robert Sánchez. Dale pa'lante. Saludos para esa superestrella Robert Sánchez para la mujer más bella de la radio. Así mismo, eh. Dime, dame a Lu. Mira, Robert, quiere que te mencione los cinco más enfermos en las redes de aquí, del medio. Los cinco más enfermos de las redes. Dale pa'lante. Era Cavada el primero. ¿Cómo la gente hace un en vivo de que se pillamos? Cavada ha hecho un en vivo cepillándose. Oye, pero dejo de, no, pero dejo de seguirlo ahí mismo. Amelia es la segunda. Santiago Matías el tercero. Yo no me voy limpio. El maestro Casablanca se está volviendo loco. Al maestro Casablanca de que le cierran la cuenta acá al rato. Mira, y yo le he bajado doctor, ¿no? ¿Tú le has bajado? A las publicaciones. No, yo le he bajado un poco, Amelia, pero tú eres fuerte en las redes. Amelia, es verdad, que tú eres tan fuerte. Tú publicas muchas cosas. Yo publicaba más antes. Yo tengo un tiempo que ya le he bajado un poquito, honestamente hablando. Aló, buenas. Aló, Robert. ¿Qué hacemos con este caso? Bueno, es un caso que es delicado. Yo tenía una pareja que yo incluso tuve hasta que eliminar Instagram por la intensidad que ella tenía cada vez que yo publicaba cualquier cosa. Incluso yo en WhatsApp era como dice Amelia, ella se quedaba mirando el tiempo que yo duraba en línea y me escribía ¿Por qué tú no me escribes? ¿Con quién tú hablas? ¿Cómo va a ser? Y yo, pero muchacha, pero yo tengo más personas con quien hablar, yo tengo familia, yo tengo un trabajo. No, tú tienes que hablarme. Yo, ok. Oye. Hasta que un día amanecí y le dije, me vamos a dejar esto, un día me va a matar si yo con esa intensidad y tú y yo lo que somos más obvias. Oye, Amelia, él no aguantó esa intensidad. No cualquiera se empata. Aló, buenas. Buenas. ¿Está de acuerdo usted con que las redes sociales, sobre todo Whatsapp e Instagram, han incrementado la ansiedad en el ser humano? ¿En el ser humano? Pero claro, porque tú quieres, tú quieres ver una persona más necia y jodona en Instagram que la tola. Oye, que la tola de que es intensa. Yo, gracias a Dios, no la sigo y sigo vivo. Aló, buenas. Mi meta es cada día seguir a menos gente. Adelante. Y mira, Robert, este es un tema muy importante y hay que empezar a concientizar a las personas para que se den cuenta de que las redes sociales hoy en día lo que ha hecho es que no estemos en tiempo presente, que estemos en el aire, que no nos enfoquemos en las cosas que realmente importan como nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras familias. Vivimos siempre pendientes a lo del otro, ¿entiendes? Eso nos ha quitado el foco de las cosas que realmente importan en la vida. Así es. Mira, gracias. El séptimo punto por aquí del estudio dice que hoy en día tú llegas a un restaurante y tú te encuentras con familias o con personas, todos utilizando un celular. Así es. Y que de hecho se utiliza el término de que por lo mejor creen un chat y hablen ahí, o sea, y que muchas veces se da el caso de que, por ejemplo, Amelia, estamos, tú, Gerald, Melvin y yo, los cuatro, ¿cuántos somos? ¿Cuatro o cinco? ¿Como cinco? Ok, ¿cuántos somos? Tres, ok. Cuatro. Somos cuatro. Estamos los cuatro en un sitio y que se da el caso, dice el estudio, que muchas veces tú y Gerald me están acabando a mí, ahí me están hablando delante de mí y que Melvin y yo te estamos acabando a ti. Es cierto. O sea, que las redes sociales han llegado también a dividir personas, a decir, pero tú estás viendo lo feo que es esa gorra, Amelia. No, pero esos zapatos de Robert están muy sucios. Es cierto. Pero es verdad que estamos en ese punto. En la misma mesa sentados. Y que entonces hay lugares que ya están poniendo como norma que cuando lleguen a cenar a su establecimiento que dejen los celulares en un sitio específico y que hay familias que exigen este punto. No, no, vamos a cenar pero los celulares pónganlo allí porque de verdad que estamos abusando con el uso de las redes sociales. Seguimos conversando con el público a través del 472-4494 y el 566-1117. Aló, buenas. Dios mío, pero ayúdame, Dios mío. 566-1117. Aló, buenas. Aló, buenas. Dele para adelante. Aló. Párate de mi factura del teléfono, la voy a mandar para ese equipo. Para que me lo pague. Dele. Estoy tan de acuerdo porque yo me levanto en las mañanas a mirar el weather para saber qué roto me voy a poner cuando voy a trabajar, si está frío, si está caliente, o sea, está lloviendo o algo. Y hago de todo en el teléfono menos mirar el weather. Oh, y entonces tú entras por el weather pero sin embargo tú te distraes. No, lo primero que hago es revisar el WhatsApp. Lo primero que hago es revisar el WhatsApp. me entro al baño, me baño y yo digo, déjame ver cómo que está la temperatura para saber qué ropa me pongo para salir a la calle. Y cuando vuelvo tampoco lo miro y ya digo, diablo, no mire el weather, no sé qué es lo que tú vas a poner. Oye eso. Amelia, ¿tú lo de la persona que entra al baño con un celular? No. No, pero ¿cómo así? Al baño. Yo no haría eso nunca. No. Entrar al baño sin el celular, yo nunca haría eso. A lo buenas. Ey, 100% de acuerdo con ese estudio, Robert. Sí. Porque mira, por ejemplo, en las redes sociales, Instagram, Facebook, yo puedo entender si una gente tiene negocio, o sea, vive de eso, de esa plataforma, ok, pero una gente abatido que no tiene nada, no tiene negocio, no tiene nada que promover, no tiene nada que hacer, la marca, ¿qué hace con las redes sociales? Que no se va a mortificar. Oye, Amelia, dice él que se justifica gente como uno, que de una u otra forma le saca provecho a las redes, porque una persona que no tiene nada que ver, que es que es lo que busca, azarando. Y hay personas que están ahí, que se levantan, que abren sus ojos, están ahí conectados a ver todas las páginas de chisme y a estar comentando, y a estar comentándote y hacerse cuenta falsa para ir a tu perfil y insultar y con eso son felices. Aló, buenas. Bendiciones por tu problema, caballero. Muchas gracias, estas son las últimas llamadas con relación al tema, dale para adelante. Esa es una norma. Oye, Amelia, él tiene como norma, tienen ellos como familia, de no utilizar celular en la mesa al momento de comer. Yo no tengo el celular, no me da hambre también. Hace un tiempo yo le regalo un teléfono inteligente a mi mamá. Mami no sabe mucho manejarlo porque ya no... Con la tecnología, ella no se maneja mucho. Pero Dios mío, haz tú un perfil que yo ponga en WhatsApp, ¿qué te pasa? Y eso que pusiste, explícame. Le dije, mami, bájale, doctor, ¿no? Ah, ¿tú sabías que WhatsApp tiene una opción de que tú seleccionas a las personas que pueden ver tu perfil, dice aquí? Ah, no, yo no sabía. Sí, Amelia, o sea, tú puedes seleccionar si lo veo yo, si lo vete al fulano, si solo lo vete al fulano. No, pero eso son las historias. Las historias y los estados. Ah, no, yo no sabía. Aló, buenas. Aló, Amelia. Mi amor. Sin gente que use las redes sociales que no sea para brecha y esa cosa, tú no la podrías para negocio, mi amor, por eso que te quiero muchos seguidores, porque te brechan. Dice él que los brechadores son buenos, Amelia, que no lo acabe, que él es brechador. Y está risa en él. pero yo no lo estoy acabando y estoy diciendo una realidad que hay personas que lamentablemente ni se cepillan bien cuando están comentándote algo negativo. Pero tú fuiste la primera que te dijiste que tú no haces eso, que ni te cepillan ni te bañan. Pero mi amor. Vencida, tú comienzas a ver, vencida. La gente se vence. Es muy diferente yo coger mi teléfono para estar criticando, que coger mi teléfono para ver, hablar de negocio, de trabajo, de generar dinero. Pero yo se llama este con esa alcántara. ¡Salud! Salud equipo. ¿Qué es lo que es Robert? Usted es la última llamada, chamaquito. Robert, óyeme bien, la gente tiene que entender que los ciclos de la vida cambian, el mundo va vuelta y la bichuela gira. Tienen que entender, Robert, antes tú nacías, nacías, te reproducías y morías. Esa era parte de la regla de la vida. ¿Y ahora? ¿Cuáles son las reglas? No, no, ahora no. Ahora tú subes fotos, te dan like y te comentan. La vida cambió, la vida es follower, like y comentario. Antes, ok, entonces mira, antes era, nace, crece, te reproduce y muere. ¿Y hoy? Es follower, like y comentario. ¡Dios!